Se robaban la gasolina desde aquí, desde aquí cargaban las pipas entre la delincuencia y malos funcionarios. El primer año se rehabilitará. Refinería de Minatitlán. Refinería de Salamanca. Refinería de Tula. Refinería de Cadereyta. Refinería de Madero. Refinería de Salina Cruz. En este sentido, y con una visión de crecimiento económico, tecnológico e industrial, damos paso al gran proyecto de construcción de la séptima refinería en México. La refinería de Dos Bocas. La transformación industrial es prioridad del gobierno de México. La movilidad del país depende del sector energético. Entre autos, líneas aéreas y transporte público y de carga, México actualmente suma 40 millones de unidades en su parque vehicular. Todos requieren combustible, gasolinas, diésel, turbosina, lubricantes y derivados. Debido a la falta de inversión en los últimos años, la producción de las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación ha caído hasta valores por debajo del 40% de su capacidad, lo que ha provocado un aumento en las importaciones. Hoy, como gobierno de México, responsable de satisfacer los servicios básicos de la población, anunciamos el Plan de Producción de Combustibles. Se rehabilitarán las seis refinerías existentes. Implementaremos una estrategia de mantenimiento exhaustivo en las plantas de proceso, para atender los equipos y las instalaciones que han sido descuidadas. Con ello se logrará aumentar la producción de gasolinas y combustibles. Para lograrlo, el primer año se rehabilitará. Refinería de Minatitlán. Refinería de Salamanca. Refinería de Tula. Refinería de Cadereyta. Refinería de Madero. Refinería de Salina Cruz. Al aumentar la producción en cada una de nuestras instalaciones, la inversión se recuperará más rápido. El objetivo es que el conjunto de nuestras refinerías pueda procesar 1.540.000 barriles de petróleo diario. Esa es su capacidad de diseño. En este sentido, y con una visión de crecimiento económico, tecnológico e industrial, damos paso al gran proyecto de construcción de la séptima refinería en México. La refinería de Dos Bocas. Entre sus beneficios estará instalar servicios de calidad y propiciar una importante derrama económica, así como impulsar la economía en el sureste. La refinería contará con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas, y un sistema de generación de energía autosuficiente. Asimismo, en el pico de su construcción, se crearán 23.000 empleos directos y 112.000 indirectos, para un total de 135.000. Será autosustentable, con eficiencia energética y comprometida con estándares internacionales en la preservación del medio ambiente. Será un proyecto integral que asegurará el acceso a los mexicanos a la energía y el desarrollo equilibrado. Sus cuatro ejes son La seguridad energética El acceso equitativo de la población al uso de la energía La responsabilidad ambiental Un precio justo de los combustibles en el mercado Se proyecta que Dos Bocas procesará 340.000 barriles de crudo al día para obtener 170.000 barriles de gasolina y 120.000 de diésel de ultrabajo azufre diarios, pues producirá el equivalente a casi 30% de las gasolinas que actualmente importamos. Así, reduciremos significativamente la dependencia de importaciones. Dos Bocas cuenta con una importante infraestructura para abastecer de crudo que permitirá la cobertura de envío a la zona centro-occidente, la península de Yucatán y el Pacífico Sur. La nueva refinería contará con tecnología de punta en todas sus plantas para procesar con eficiencia los crudos de la región y lograr antorrendimientos de refinados, lo cual mejorará su disponibilidad y precio. Dos Bocas se enmarca en el Proyecto de Nación y forma parte de un gran programa de infraestructura en el sureste que se suma a los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transísmico en el Istmo de Tehuantepec. Las ventajas de localizar la refinería en Dos Bocas Tabasco son disponibilidad de crudo, arribo de ductos marinos, infraestructura para el almacenamiento y transporte de productos, instalaciones de cabotaje para la salida de productos. Esto lo vamos a lograr con el reconocimiento a la capacidad de los trabajadores petroleros comprometidos con México, que saben hacer las cosas, que ya demostraron que en México sí somos capaces, que sí podemos. En el 2022, con nuestras siete refinerías, procesaremos 1.863.000 barriles de crudo por día, de los cuales obtendremos 781.000 barriles de gasolina y 560.000 barriles de diésel por día. Dos Bocas significa un nuevo horizonte de combustibles para México. La nueva refinería generará bienestar económico y social en la región. Dos Bocas es mucho más que un paso en la industria del petróleo. Es la forma en la que recuperaremos la soberanía en combustibles. Dos Bocas significa llevar bienestar a todos los rincones del país. Dos Bocas significa incluirnos a todos en el progreso de la nación. Dos Bocas significa invertir en nuestro futuro. Llegó el tiempo para nosotros. Hoy, México ya despertó. Estoy en Winatiklán, en esta refinería. Hace un mes, exactamente, el día 8 de abril, hubo un incendio. Se quemó un tanque que estaba en este sitio. Estamos aquí, vamos a rehabilitar, a modernizar toda la refinería. Vamos a seguir rescatando a Félix. Lo he dicho muchas veces y lo repito. El petróleo no es del gobierno, ni siquiera del Estado. El petróleo es de la nación. Es del pueblo. Estamos en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, con trabajadores, técnicos, directivos de esta empresa nacional, Petróleos Mexicanos, Pemex. Vamos a rescatar a Pemex. El petróleo es del pueblo. El petróleo es de la nación. La refinería de Salamanca, rehabilitar esta refinería, lo hemos avanzado. Ya esto es parte de la modernización de la refinería. Hemos invertido 4 mil millones de pesos. Ya aumentó la capacidad de producción de gasolinas, de petrolíferos. Estábamos procesando de 70 a 80 mil barriles diarios. Ya estamos en 140 mil barriles. Se estima que para el año próximo vamos a estar en 170 mil. Podemos llegar hasta 200 mil barriles. Es el plan que tenemos de rehabilitar las seis refinerías para que con la nueva refinería de Dos Bocas en el 2003 podamos ser autosuficientes y ya no comprar las gasolinas en el extranjero. Ese es el propósito. No vender materia prima, no vender petróleo crudo, sino procesarlo en el país para darle valor agregado, para que haya trabajo en México. Y para no aumentar los precios de los combustibles mientras yo esté en la presidencia de la república no van a aumentar los precios de las gasolinas, de pincel. Es un compromiso. Y en la medida de que dejemos de comprar las gasolinas en el extranjero, que tengamos capacidad para refinar el crudo en nuestro país, y en esa medida vamos hasta poder bajar el precio de las gasolinas a ver. Aquí el ingeniero, mi paisano, mejor dicho, mi tocayo, José Manuel. Muy bien, señor presidente, efectivamente, esta planta es una planta que se realizó y se construyó para cumplir la normatividad ambiental, ya que el petróleo mexicano está comprometido con el medio ambiente de cada zona en los que tiene sus empresas. Por esa razón, esta planta nos da gasolina de ultra bajo azufre. Esto que representa tener una gasolina de 50 partes por milión de azufre, que nos da, y su alimentación viene de una planta catalítica. ¿Para qué? Para hacer una gasolina final y cumplir con la gasolina premium como con la gasolina macro. Pues me acompaña el director de Phoenix, Octavio Romero Ropesa, que me ha ayudado mucho para sacar a esta empresa adelante, de esta empresa que es del pueblo, que es de la nación, y Lucido Nale, secretaria de Energía, que es la responsable directa de este plan de refinación. A ella le tenemos encomendado este propósito, esta tarea, de que podamos en el sexenio lograr la autosuficiencia. Estoy también muy contento con su trabajo, está aplicada con toda su imaginación, con toda su creatividad, y desde luego trabajando todos los días. No está en la oficina, cuando no está en estas refinerías, que está ya en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. De modo que vamos bien a decirle a los mexicanos que se va a rescatar la industria petrolera. Tenían las malas intenciones los anteriores gobiernos de hundir a Phoenix y a la Comisión Federal de Electricidad. Que se fueran a pique las dos empresas de la nación. Las estamos rescatando. Van a salir a flote y vamos a convertir a estas empresas del sector energético en palanca del desarrollo nacional. Estamos bien, vamos avanzando. Y hay un elemento que es fundamental. El no permitir la corrupción. Porque se habla del robo de combustible y se habla del huachicol y de las tomas clandestinas. Pero ¿saben qué pasaba? Que no funcionaban en sentido estricto las tomas clandestinas, la perforación de los ductos. Eso era una pantalla. Se robaban la gasolina desde aquí. Desde aquí cargaban las pipas. Porque había contubernio entre la delincuencia y malos funcionarios de Phoenix y del gobierno federal. Eso ya se terminó. Imagínense cuántas fugas había. Cuando recibimos el gobierno formalmente, se robaban 80 mil barriles diarios de gasolinas. Ya estamos en 3 mil barriles. Es decir, más del 95% ha disminuido el robo de combustible. ¿Cuánto ahorramos? Por eso no es solo tener presupuesto. Es administrar con monradez el presupuesto que es dinero del pueblo. Por eso estoy optimista y vamos a salir, a pesar de los pesares, aún con esta crisis económica, por la pandemia del COVID-19, México va a salir adelante con el apoyo de los técnicos, de los trabajadores petroleros, que son de primera. Este es el mensaje que deberíamos transmitirles. Estamos en esta guía por Guanajuato y pasamos a la refinería. Y vamos a visitar todas las refinerías para estar pendientes de que no fallemos en el plan de rehabilitación de estas placas. Un abrazo para todas y todos. ¡Suscríbete al canal!